Buenos días. Los invitamos a escuchar un número que el grupo de Camerata tiene preparados para ustedes. Los invitamos a escuchar un número que el grupo de Camerata tiene preparados para ustedes. A nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de preparatoria y profesional, Generación Diciembre 2014. ¡Gracias! José Calzada es egresado de la Universidad del Nuevo Mundo, en donde estudió la licenciatura en Administración de Empresas. Posteriormente, cursó la maestría en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Nuevo México, en los Estados Unidos. Está casado con Sandra Albarrán, con quien ha formado una familia de tres hijos, Sandra, José Ramón y Diego. Hoy concluyen una etapa formativa, una etapa importante en sus vidas, que sin duda alguna tiene que ver con su esfuerzo personal y también tiene que ver con el carácter y la confianza de sus padres, de las mujeres, de los hombres que están con ustedes aquí esta mañana, que confiaron hace prácticamente cinco años en su buen juicio, en su talento y dedicación, y que el día de hoy venimos todos los presentes a honrarlos, a reconocer el esfuerzo que han puesto por delante, por salir precisamente avantes en esta carrera. Continúen sus estudios. Me parece que es uno de los grandes compromisos y grandes consejos que algunas personas les podemos dar. Hoy México, platicaba con Pepe Berrondo, hoy México está necesitado de líderes, de líderes que saquen adelante al país. No solamente desde el ámbito gubernamental, México se construye desde cualquier trinchera, se construye desde la academia, se construye desde las empresas, desde el gobierno, desde las organizaciones no gubernamentales. México requiere del talento y del compromiso de todas las mujeres y de todos los jóvenes, de los hombres, que den lo mejor de sí mismos a favor de nuestro país. Ayer acudimos también a la entrega de reconocimientos a muchos jóvenes talentosos. Me gustó mucho el discurso de Salvador Cutiño. Dijo, yo soy un gran optimista de México, lo tengo que ser. Soy el director de una institución educativa que tiene que transmitir valores y entusiasmo a los jóvenes que sigan creyendo en su país. Yo hoy replico esas palabras. Yo soy un gran optimista de México, que enfrentamos problemas sin duda alguna, pero también enfrentamos oportunidades. Querétaro me parece que es un gran ejemplo de una tierra de grandes oportunidades. No forjado hace cinco años, forjado hace muchos años, hace mucho tiempo, por generaciones de mujeres y de hombres de bien que creyeron en una tierra y finalmente forjaron el camino y el curso de esa tierra. Por eso, amigas y amigos, si algo sabemos que debe cambiar, cambiémoslo. Las cosas buenas no suceden solas. Ustedes son la generación de la esperanza, de la esperanza de un México mejor, de un México de oportunidades para todos. Esta mañana, pensando en mi mensaje que le confesaba a Sandra, mi esposa, este mensaje me pone más nervioso que cualquier informe que he dado. Porque México vive una coyuntura particular y los jóvenes necesitan creer en su país, necesitan creer en ellos mismos. Entonces, me puse a analizar qué tipo de mensaje darles. Independientemente del mensaje de entusiasmo, me parece que es muy importante darles algunos ejemplos de cosas que han sucedido que pueden parecer obvias en este momento, pero que a la gente le costó mucho trabajo construir. Hice una pequeña investigación de las empresas exitosas y cómo empezaron. Y, por ejemplo, nos demos cuenta, sin duda alguna, que siempre lo admitimos, que sin esfuerzo, jóvenes, no hay recompensa. Dentro de estas empresas les narro las siguientes. La empresa Samsung, que hoy vale 144 mil millones de dólares, en 1938 vendía pescado y comestibles. Marriott, en 1927 vendía cerveza fría y chile con carne. McDonald's era un restaurante de barbacoa familiar. Bayer, la empresa Bayer, que todos ustedes conocen, que vale 73 mil millones de dólares, era una tintorería. Starbucks, en 1971, hace un par de años, 1971, tuvo tres socios. Cada uno de ellos invirtió mil 350 dólares. Vendían café a granel. Un amigo, que se sumó a esta sociedad con la gran cantidad de mil 350 dólares, fue a Milán. Y cuando regresó le platicó a sus socios, oye, creo que nos estamos equivocando de camino. El negocio de esto no es vender a granel, es vender café ya preparado, en pequeños almacenes, pequeños estanquillos. Y sus amigos le dijeron, ¿sabes qué? Estás completamente loco, el café se toma en casa, el café es algo para disfrutar en familia. El café no se vende en estanquillos. Hoy esa empresa vale 61 mil millones de dólares. ¿Qué hicieron? Siguieron sus sueños, no se rindieron. Confiaron, confiaron en el mejor juicio de quien tenía un poco más de mundo y sabía que podía llevar avante un proyecto personal que se tradujo finalmente en un éxito mundial. Lo mismo le puedo decir a ustedes de la empresa Facebook. Un joven en una universidad cambió el curso del mundo, inventó las dinámicas de las redes sociales, cambió la dinámica también de la comunicación mundial. Esta empresa que construyó un joven, nada más con talento mental, hoy vale más de 200 mil millones de dólares. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? Que sigan sus sueños, que no se detengan, que cuando alguien les diga que no, pues hagan de cuenta que los entusiasmó más para seguir adelante. Tengo ocho líneas de pensamiento que les quiero compartir esta mañana, si me dan un minuto más. Ocho costumbres de la gente exitosa que no son mis ideas, son ideas sacadas de la red, pero que me parece importante compartirlas con ustedes. Ocho principios que serían un consejo de muchas gentes que han escrito libros y que han visto historias exitosas a lo largo del mundo. Primer principio, cuando te hablan del éxito, cuando estamos en las universidades y les decimos a los jóvenes, les deseo éxito, ¿qué les queremos decir? Jóvenes, el éxito para mí es el equilibrio, es la felicidad. Por eso, primer principio, no asocien el éxito con dinero, el éxito es la felicidad. Segundo principio, no pongamos excusas, asumamos nuestra responsabilidad. Tercer principio, no les dé envidia el éxito de los demás. El éxito de los demás es una gran oportunidad de estar cerca de la gente que trasciende para trascender con ellos. Cuarto principio, pónganse metas concisas y definan fechas. Quinto principio, tomen decisiones firmes. Sexto principio, no nos hagamos las víctimas. Cuando algo no salga bien, reparémoslo y asumamos nuestra responsabilidad y compromiso. Séptimo principio, la familia es lo primero. La familia es el equilibrio, es la esencia de absolutamente todo. Octavo principio, crean en ustedes y en su potencial. De este principio se derivan absolutamente todos los demás. Por eso, jóvenes, el día de hoy, ustedes salen al mundo con valores, con conocimientos, con confianza. Aprovechen esta gran oportunidad que les da la vida. Crean en ustedes, en su potencial y en su país. México, como señalé en un principio, está necesitado de gente con principios, con valores. Gente que crea en el potencial de nuestra nación. Agradezco mucho esta invitación, porque como mencioné, para mí es una ocasión especial junto con mi familia. De agradecerle a la vida que nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes un poco más de cinco años y de haber consolidado los sueños de jóvenes talentosos por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias. Reciben diploma de bachiller en programa bilingüe, Eugenio Ortiz Cabrera. María de Montserrat Espino Ferrusquía. María de Montserrat Espino Ferrusquía. Reciben título de licenciado en Mercadotecnia y Comunicación. Sandra Linares Osornio. Ernesto Filibert Aguilar. Ana Gabriela Gutiérrez Gil. Flor Joana Patiño Flores. Denisa Domínguez López. Samuel Irán Contreras Pérez. Fernando Carmona Mendoza. Victoria de Los Ángeles Deleija Núñez. Belén Díaz Castro. Jessica Velázquez Rodríguez. María Gabriela Lomelí Ayala. Carmina Tobar López. Sofía Oriamuno Ferreiro. Estimados graduandos de la generación Diciembre de 2014 del Campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey. Protestan ustedes cumplir con la misión del Instituto, actuando con espíritu emprendedor, teniendo la ética como norma de conducta en sus vidas, participando activamente para el bien de sus comunidades, fortaleciendo nuestro tejido social y anteponiendo siempre en su desempeño profesional los intereses de su comunidad y de su país a sus intereses personales. En nombre del Tecnológico de Monterrey y teniendo como presentes a sus papás, a sus familiares y amigos aquí presentes, acepto la protesta. Les deseo una vez más muchas felicidades, mucho éxito y que Dios los bendiga.